Sin vida y dentro de una mochila, fue localizado el cuerpo de un recién nacido alrededor de las 11 horas de este jueves, de acuerdo con información de Seguridad Pública Municipal. El bebé del sexo masculino fue abandonado en la parte baja de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Amazonas y Maracaibo de la colonia Esperanza, en la ciudad de Nogales, Sonora. Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia, pero no ofrecieron más datos sobre la madre del menor que pudo haber tenido el alumbramiento durante la madrugada. El sitio fue acordonado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para llevar a cabo el rastreo y recuperación del menor. Personal del Servicio Médico Forense ordenaron el traslado a la funeraria municipal para proceder con los trámites legales requeridos.